La residencia oficial de Los Pinos había causado polémica luego de que el entonces presidente Enrique Peña Nieto dejara esta residencia ubicada en el bosque de Chapultepec. A la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México, esta residencia ha dejado de ser un búnker. Hoy parece un patio donde los mexicanos pueden entrar y salir y visitar lo que esta casa había sido para varios presidentes de México. También se ha dicho que han desaparecido obras de arte de valor histórico, por ejemplo de José Luis Cuevas, de Leonora Carrington, de Juan Soriano y por supuesto de Fernando Toledo. Hoy les invitamos a que hagan un recorrido virtual y nos digan que les gusta de la residencia oficial de Los Pinos. Algunos mexicanos nunca han venido a ver lo que tenemos en la Ciudad de México. Hoy los invitamos y ojalá les guste. Hoy los invitamos a que hagan un recorrido virtual en la Ciudad de México. Hoy los invitamos a que hagan un recorrido virtual en la Ciudad de México. Hoy los invitamos a que hagan un recorrido virtual en la Ciudad de México. Hoy los invitamos a que hagan un recorrido virtual en la Ciudad de México. Hoy los invitamos a que hagan un recorrido virtual en la Ciudad de México. Hoy los invitamos a que hagan un recorrido virtual en la Ciudad de México. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No sé cómo estaba antes y no sé qué obra sabía. ¿Recomendarías el recorrido? Seguro. Recomendaría muchísimo el recorrido. Gracias. Bueno, pues aquí tenemos otro mexicano que visitó por primera vez seguramente la Residencia Oficial de Los Pinos. ¿Su nombre y de dónde proviene? ¿De qué estado? Claro que sí, mi nombre es Daniel Castro Benítez, vengo del estado de Veracruz. Pues me parece un lugar muy bonito, muy florido. Tiene mucha, tiene mucha, se ve que está representando toda la cultura del país y se atendió. Pues miramos con mis hijos que se atendió a embajadores, a presidentes de otros países. Entonces, pues se llevaron a cabo eventos muy importantes para nuestro país y para el mundo. Finalmente veo que sirve para que venga la gente a visitar lo que tenemos ya como lo que es una historia para nuestro país y la apertura que hay para nuestro nuevo presidente, para que haya la libertad que tanto se ha deseado en el país. ¿Y sabía que todos los muebles no quedaron igual como cuando estaban? Pues no sabía, pero pues ya lo había leído un poco más cerca de ellos. Pues en las primeras fotografías de la información que daban a conocer los medios de comunicación, pues la gente se despertaba. Aquí vivía esta gente. O ya se llevaron los muebles. Pero hace unos días leí que están resguardados en algún lugar, en alguna bodega por ahí. Yo no sé qué vaya a hacer. Volviendo con ellos, los vaya a subastar. O que los reinstalen, ¿no? O que los reinstalen. Porque finalmente, si eran de ahí, pues ahí pertenecían y le costó a nuestro país, a todos los mexicanos, todos los gastos. Se generaron una compra. Y en la línea de mantenimiento del pueblo de Oeste. Ok, muchas gracias. Sí, hasta luego. Y en la línea de mantenimiento del pueblo de Oeste. Y en la línea de mantenimiento del pueblo de Oeste. Y en la línea de mantenimiento del pueblo de Oeste. ¡Gracias! Y en la línea de mantenimiento del pueblo de Oeste. Y en la línea de mantenimiento del pueblo de Oeste. Y en la línea de mantenimiento del pueblo de Oeste. Y en la línea de mantenimiento del pueblo de Oeste. Y en la línea de mantenimiento del pueblo de Oeste. Y en la línea de mantenimiento del pueblo de Oeste. Y en la línea de mantenimiento del pueblo de Oeste. Y en la línea de mantenimiento del pueblo de Oeste. Y en la línea de mantenimiento del pueblo de Oeste. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.